Para esta licitación habían comprado pliegos dos empresas, Cotreco y Lusa, y efectivamente la única que ha presentado en tiempo y forma la propuesta es la empresa Cotreco. En definitiva, hay que seguir los pasos formales tal cual se hizo en el día de ayer y luego se conocerá la oferta. A partir de ahora y en los próximos días, la comisión que se ha conformado específicamente para esta tarea, Comisión de Prejudicación, se va a abocar a la revisación primero del sobre número uno, que es el que contiene la oferta técnica, la propuesta técnica de la empresa y además los antecedentes de la firma, en el caso de que resulte admisible esa propuesta técnica, recién ahí se procederá a la apertura del sobre número dos, que como todos ustedes saben es el que contiene específicamente la oferta económica, es decir, el monto dinerario que la empresa pretende como contraprestación por el servicio. ¿Qué puede llegar a pasar en caso de no haber acuerdo entre las dos partes? No, aquí no se trata de acuerdo, acá lo que se hizo fue poner en venta un pliego, algunas empresas compraron, se presentó una sola, esa empresa tiene que, en la documentación que ha acercado al municipio de Río Cuarto, cumplir con todo lo que estaba prescripto en el pliego, en el caso de que así sea, se avanzará con la oferta económica, hay que ver de qué se trata la oferta económica, y bueno, el hecho de que se haya presentado una sola empresa, digo lo mismo que dije ayer con la otra licitación, no supone necesariamente la contratación de la misma. Puede ser que sea así, o también puede ser que la licitación se declare desierta, en el caso de que la empresa no reúna las condiciones que requiere el pliego de licitación. Si usted en campaña se había dicho que con este gobierno se ganaba las elecciones, Cotreco se iba, pero ineludiblemente se queda. Creo que lo más importante tiene que ver con la decisión que tomó el Intendente Llamosas, apenas asumido en su cargo, que fue después de nada menos un cuarto de siglo, 25 años, llamar a licitación, que es el sistema más transparente que se utiliza en la Argentina y en el mundo, para la prestación de un servicio tan importante para la ciudad de Río Cuarto. Esto comenzó primero con el diseño del Código de Higiene Urbana, un Código de Higiene Urbana moderno, ajustado a las normas incluso internacionales en la materia, que fue discutido primero socialmente. Recuerden ustedes que convocamos a particulares interesados, instituciones del medio, hicieron sus aportes, se mandó al Consejo Deliberante, el Cuerpo Deliberativo lo aprobó además por unanimidad. Ese Código de Higiene Urbana se utilizó como base para la confección de estos pliegos, con lo cual en los pliegos están contenidas las normas que acabo de mencionar. Con lo cual, digamos, es inevitable que el servicio en Río Cuarto, en adelante, una vez producido un nuevo contrato, va a ser el servicio con la calidad que nos merecemos todos los riocuartenses. ¿Natalí, de acuerdo? ¿Es una situación incómoda que sea solamente cotré con la que haya hecho la presentación, desde el punto de vista político más que nada? No, reitero, desde el punto de vista político, para nosotros lo más, lo que hay que destacar es lo que acabo de mencionar y en todo caso, se llevaron a cabo todos los pasos que también acabo de mencionar. Se ofreció en licitación la prestación de este servicio. Bueno, se presentó una sola empresa, no nos corresponde a nosotros opinar por qué esto ha sido así. En todo caso, serán las empresas las que deberán opinar al respecto. ¿Puede tener que ver con una cartelización del sector? La verdad que me parece que no corresponde en este momento hacer apreciaciones de ese tipo, Marcos, en atención al respeto por el trabajo que viene de ahora en más y también al respeto por, en este caso, los empresarios que han hecho la única oferta. La legislación vigente dice que de no encontrarse una empresa en esta licitación, se renueva el contrato, es bajo las condiciones. ¿De GAMSUR, o sea, el anterior contrato, o ya se puede realizar alguna modificación en la prestación del servicio? No, a ver, si entiendo la pregunta. Lo que está en vigencia es una ordenanza que votó el Consejo Deliberante, también por unanimidad, con el voto de todos los ediles, que prorrogó el contrato hasta fines de abril o hasta tanto una nueva empresa se haga cargo de la prestación de este servicio. Obviamente, en ese caso, se continúa con el contrato que está en vigencia.